Aquí ahora os presento el camión, como os dije, también vienen con funciones de cargar y descargar, luces, sonido, más o menos como la pala y tal, la batería lo mismo, 4.8 o 400 mAh, lo mismo, aquí podéis ver, vamos a sacarlo, aquí veis, trae también un librito también en español, las funciones y indicaciones y tal. La emisora, es prácticamente igual que la de la pala, demo, bucina, aquí para encender y tal, un libro vascular, aquí para bajar, otra vez la caja, pilas, encender, el cargador, ya los había sacado antes, el cargador, no, perdonad, el cargador está aquí, creo, sigue hasta aquí, creo que lo había sacado antes. Es igual que el de la pala, mismo cargador, pero el conector, sin embargo, es igual que el de la excavadora, cambia solo, que el cargador es como uno de la pala, cargadora. Bueno, aquí sacamos el camión, apartamos esto. Aquí hay una lista del camión, la batería va a alojar aquí, ya la tengo puesta, como veis, es dirección todo o nada, no hay servo, es como lo de antes, pero bueno, va muy bien, las ruedas, dentro de plástico, y rueda, neumático, es goma, también, es goma, tanto delante como tras, no es plástico, plástico duro, es gomita, como veis, lleva luces de atrás, lleva la tapa, empieza a ver cuando bascula, y se cierra sola para bajar la caja, estas llantas detrás son diferentes, un poco diferentes a la delantera, esta no tiene, tiene cristales oscuros, plásticos, no tiene para acceder a la cabina, tiene rotarios, que contiendan cuando subes y bajas la caja, es un mercedes, como veis, muy bonito, el camión de verdad que es muy guapo, muy chulo, no hay delanteros también, el tubo de escape, espejo, otro espejo aquí, de goma, otro espejo aquí también de goma, otro espejo aquí también de goma, los espejos son todos de goma, igual, como veis, está muy bien, y bueno, vamos a encendarlo, para que veáis un día, la emisora, igual que la otra, igual para las otras, el camión, lo encendemos es aquí, como veis, también como la pala, bueno, las ruedas de la entrada están independientes, ahora, una cosa, tiene suspensión, tiene unos mullecitos, si se verá por ahí, aquí arriba, si lo podéis ver, unos mullecitos, para hacer algo de suspensión, y atrás, por la guita que tiene, como veis, tiene también como una especie de mulles dentro, con suspensión, más o menos, casi independiente, de los dos ejes, bueno, vamos a encenderlo, para encender, es igual que la pala, no tiene nada que ver con la excavadora, veis, no funcionen, hay que encender aquí, la vecina, igual que la pala, igual que la excavadora, tiene, con el cubito, la escena, cobert, con la cubito, con la cubita, con la guardia, a las el sonido, así. Realmente mantendremos apretado y saldrá el sonido. Sigue poniendo igual. La parada no me acuerdo de enseñarlo, pero bueno, es lo mismo poniendo bien una paradora, una cargadora. Y bueno, lo chocante de este camión es que tiene fracción a las cuatro ruedas traseras. Podéis ver... Tiene tracción a las cuatro ruedas traseras. Lo cual está genial, para una mejor tracción. Y bueno, la verdad que el camioncito corre bastante, para lo que veis, corre bastante. Y bueno, a ver la dirección. No es proporcional, no va por servo, va por el motorcito, como os digo, como antes. Pero bueno, el sitio es por sí sola, pues está bien. Las ruedas traseras, como veis. Las delanteras. Cuando giras hace como la pala también. Indica la luz del lado al que giras. Vamos a que veáis. Como veis los rotativos funcionan solo cuando se usa lo que es el basculante. Para solo, como veis. Bueno, eso ya no tendrá que seguir tirando. Automáticamente es para solo. Lo cual está genial también. Y bueno. La cocina. ¿Se entiende? Ahora si tocáis partir de estas botones, se puede enseñar el cañón. Lo que os voy a mostraros. Este no lo he tocado, no le he bloqueado ningún tipo de embrague ni nada. Porque la verdad que he cargado 300 gramos y los he subido siempre el medio uno. Y los he basculado. No le he tocado embragues. Está perfecto. Como está. Y bueno. Como os digo. Esto es lo que quiero enseñaros. Camión, pala y cargadora. De la marca doble E. Aquí tenéis los tres. Aquí tenéis los tres. Aquí tenéis la vista de ellos. Como veis. Están muy chulos. Para divertirse un rato. Y bueno. Aquí todo amigos. Nos vemos. Un saludo. Y hasta que hagamos el primer test de la pala y el camión. Y bueno. Un test también de prueba de la excavadora. Como os digo. Le he reajustado el embrague de aquí. Y el del cazo. Para que tuviese un poco más de fuerza de excavación. Y tal. Y bueno. Aquí estamos. Como veis. Le he puesto un muñequito ahí. Fue mi hijo mayor el que se le antojo ponerle un muñequito ahí. Que tenía él aquí por casa. Y bueno. Ahí lo veis. Ahí lo veis. Bueno amigos. Nos vemos enseguida. Pronto. Nos probaremos. Un saludo. Y gracias por vernos. Y por pasarnos por el canal. Y bueno. Felices besos a todos compañeros. Chao. 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 Chao.